En información de Irapuato, el recién designado candidato del PAN, virtual candidato a la alcaldía Ricardo Ortiz Gutiérrez, le faltaría registrarse ante la autoridad electoral, ya tiene todas las validaciones de su partido, tanto localmente como nacionalmente. Realizó un llamado a los panistas de la localidad para sumarse a su proyecto. Celebró que la mayoría de los militantes estarán de acuerdo con su planilla, la cual ya fue validada, como le digo, por el Comité Nacional. Ortiz Gutiérrez aseguró estar satisfecho con los consensos logrados. Dijo que con equidad se logró conjuntar buenos perfiles y además incorporaron a personajes provenientes de la sociedad civil con mucho crédito en la ciudad de Irapuato. Estas son las palabras al respecto de Ortiz Gutiérrez, candidato del PAN en Irapuato a la alcaldía. Esas expresiones se reflejan en la planilla, en la medida de lo posible, dado que es limitada la participación en planilla. Y creo que con esto la gran mayoría queda conforme y tranquila. Por supuesto que no vamos a darle gusto al 100% y esto es entendible, pero sin embargo me parece que las mayorías están ya cubiertas. Y bueno, pues ya una vez designado y espero que ya en estos momentos ratificado por el SEM, pues hacia adelante nos sumemos todos. Y parte de eso es el llamado que yo he venido haciendo a todos los militantes del PAN y a la sociedad en general para que nos unamos en un proyecto que no se llama Ricardo Ortiz. En Salamanca, el alcalde Justino Arriega no descarta aparecer todavía a la vez.